Y llegue nomás, que buen caso, huracán Ruiz Secretaria, carrera de poder o poder. Joaquín, los propietarios de la Secretaria, de la Ruiz, por favor, nos encargan toda la gente que está a la izquierda por la parte de afuera, y nos hacen el favor de meterse, de salirse. ¡Fuera! ¡Fuera la rinpa! ¡Fuera la rinpa! ¡Está corriendo la rinpa! ¡Fuera la rinpa! ¡Se fue! ¡Marcó y señaló el que tenga el número! ¡El número nueve! ¡El número nueve! ¡El número nueve! ¡El enano estuvo previo! ¡Ya les va! ¡Así quedaron! ¡El huracán Cuadral Fallas! ¡Que monta Alex Puizar! ¡Que va por el lado derecho y va a sonar! ¡Suscríbete! ¡Adián! ¡YETIM dankando we used this video! ¡ mid su poder, mid suerte! ¡¡Ay! ¡Uy! ¡Conceptando we your country to have your country and your country to beсть! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 ¡Ley! ¡Vámonos! ¡Déjame! ¡Vámonos! 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 ¡Y ahora sí! ¡Los cabezas entran de puertas! ¡Las monedas ten el aire! 30 de abril es el rancho Alberto le dio el bautizo En honor porque ese día Nació el mayor de sus hijos Y también nombró a un caballo Con el apodo del niño Una fiera en los carriles Y del rancho el consentido Colorado y con la marca De un prestigioso criadero Sangre, fusifir, sandal Tenía que salir ligero Alberto en los salamitos Lo compró de dos añeros Y desde que llego al paso Llego haciendo un trozadero Llamado guayé de entraques Donde ganó ocho carreras En su lampar con dos largos Ganó desde la primera Siguieron varios aloes Luego al buquer que lo lleva Fue el Manuel Luján Este El que la pava le diera ¡Gracias! ¡Gracias!